Trump ha provocado un terremoto en Londres. Su candidato a la vicepresidencia, vaya que será un hueso duro de roer para los británicos. J.D. Barnes, con su afilada lengua y declaraciones incendiarias, ha hecho tambalear los cimientos de la diplomacia angloamericana, justo antes de conocerse que formará parte de la fórmula Trump. El senador de Ohio ha llamado a Reino Unido un país islamita con armas nucleares. Barnes no solo ha lanzado una provocación directa, sino que ha subrayado una nueva era de confrontación y desde él. Este político joven y controversial, respaldado por la estrategia de Trump, se presenta como un desafío sin precedentes para los británicos. ¿Qué han dicho desde Londres tras este nombramiento? Que no hace más que configurar el alejamiento de Trump con Europa. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Trump le mandó un misil diplomático a los británicos. En medio de una convulsión política donde las tensiones internacionales se entrelazan con discursos incendiarios, el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, J.D. Barnes, ha desatado una tormenta. En una reciente conferencia, Barnes calificó al Reino Unido como un país islamita, con armas nucleares. Todo esto antes de conocerse que esta persona, senador él de Ohio, ahora será candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos con la fórmula Trump. Barnes, un senador de 39 años, recordó una conversación con un amigo cuestionando cuál sería el primer país verdaderamente islamista en obtener armas nucleares. Tal vez fue Irán, tal vez ya se consideró a Pakistán y finalmente decidimos que era Gran Bretaña porque los laboristas acababan de llegar al poder. Sentenció con una seguridad que sólo pueden hacer de una retórica calculada para provocar. Este comentario, más allá de ser un simple desplante, simboliza una profundización en las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y su histórico aliado, el Reino Unido. La elección de Barnes por parte de Trump no es fortuita. Representa un cambio hacia la política exterior aún más confrontacional y despectiva hacia aquellos que no se alinean completamente con su visión. La viceprimera ministra británica, Angela Reiner, no tardó en responder. Reiner ha tachado a Barnes de ser un personaje conocido por sus declaraciones impactantes y reafirmó que independientemente del resultado electoral estadounidense, el Reino Unido trabajará con quien sea elegido. Estados Unidos es nuestro aliado clave, afirmó Reiner, en un intento por mantener una diplomacia que ahora parece pendiendo de un hilo. La reciente victoria del partido laborista en las elecciones del 4 de julio en el Reino Unido ha sido el catalizador de estas declaraciones. Barnes no sólo criticó la política británica, sino que, con tono sarcástico, aseguró que el Reino Unido es verdaderamente el primer estado islámico en poseer armas nucleares. Esta afirmación no sólo es una provocación directa, sino una ironía sobre cómo ciertos sectores de la política estadounidense ven al Reino Unido bajo un gobierno laborista. Débil, fragmentado y vulnerable a influencias externas, la historia de confrontación entre Trump y el Reino Unido no es nueva. Desde su elección en el 2016, Trump ha mantenido una relación tirante con varios líderes británicos. Las protestas en Londres durante su visita en el 2018, encabezadas por figuras como David Lamy, actual secretario de Asuntos Exteriores británico, son un claro reflejo de esta tensión. Lamy, quien, una vez protestó con fervor, ahora se ve en la posición de tender puentes con Barnes, habiéndose reunido con él en marzo pasado. En un contexto histórico, la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido ha estado marcado por alianzas estratégicas y desencuentros. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, ambos países han trabajado en conjunto para mantener un equilibrio de poder. Sin embargo, la llegada de Trump al poder ha sacudido estos cimientos. Sus políticas de América Primero y sus propuestas para restringir la entrada de musulmanes a Estados Unidos chocaron frontalmente con los valores promovidos por el Reino Unido, especialmente durante el mandato de líderes laboristas. Los números impactantes no mienten. Las encuestas recientes muestran a Trump liderado con una ventaja significativa sobre sus oponentes. Y ojo, que no creemos en la encuestocracia. Pero, si lo dicen, vaya que los números son aún más grotescos. Este respaldo popular no solo refuerza su confianza, sino que también valida las posturas de figuras como Bans. Para los británicos, esto representa un desafío diplomático sin precedentes, algo que podría ser incluso más nocivo que cuando Trump fue electo presidente por primera vez. La retórica agresiva de Bans no es solo un ataque verbal, sino un indicativo de las políticas que podrían seguirse si Trump y su equipo regresan al poder. El Reino Unido, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Con una historia de resistencia y adaptación, los británicos ahora deben enfrentar una nueva realidad. Un aliado volátil y poco confiable. La respuesta de Angela Reiner, aunque diplomática, refleja una preocupación subyacente. Trabajar con un gobierno que ve al Reino Unido como un país islamista, con armas nucleares, no será tarea fácil. Mientras tanto, el panorama europeo también se complica. La Unión Europea, que ha tenido sus propios roces con Trump, observa con cautela. Las declaraciones de Bans pueden no ser representativas de la totalidad de la administración Trump, pero sí marcan una tendencia. Los líderes europeos como Angela Merkel y Emmanuel Macron ya han expresado su preocupación por la dirección que podría tomar la política exterior estadounidense. En retrospectiva, la relación entre Trump y el Reino Unido es un microcosmos de un mundo en constante cambio. Desde los días de Winston Churchill y Franklin Roosevelt, pasando por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hasta los tiempos modernos de Theresa May y Boris Johnson, la alianza angloamericana ha sido una constante en la política mundial. Sin embargo, la era Trump ha redefinido estas relaciones, introduciendo un nivel de incertidumbre y confrontación que pocos habrían anticipado. La figura de J.D. Bans, con sus declaraciones antisonantes, se convierte así en un símbolo de esta nueva era. Un político que no teme cuestionar ni ridiculizar a uno de los aliados más antiguos de su país. La pregunta que muchos se hacen es si esta estrategia será efectiva a largo plazo. ¿Podrá Trump mantener el apoyo de sus seguidores mientras aliena a aliados clave? ¿O estas tácticas provocativas llevarán a una mayor situación de aislamiento internacional? En el fondo, las palabras de Bans son un reflejo de una estrategia más amplia. Una que busca redefinir las alianzas tradicionales y posicionar a Estados Unidos como una fuerza implacable, dispuesta a desafiar y confrontar a cualquiera que no se alinee con su visión. Para los británicos esto representa un reto, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reafirmar su independencia y su capacidad de adaptación en un mundo cada vez más impredecible. En resumen, la elección de J.D. Bans como candidato a la vicepresidencia no es solo una decisión política, sino un movimiento estratégico que podría tener profundas implicaciones para la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sus declaraciones, aunque polémicas, son un indicativo de una nueva era en la política internacional. Una era donde las palabras tienen un peso significativo y donde cada declaración puede desencadenar una serie de eventos con repercusiones globales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande